Tengo algunas preguntas que vamos a ver en pantalla de algunos amigos de la prensa, reconocidos periodistas de la República Dominicana. En este caso, Jorge Ramos te hace la siguiente pregunta. Vamos a verla. Como un artista popular, como un artista de masas, como es Anthony Santos, el denominado Mayimbe de la bachata, a mí me gustaría preguntarle a Anthony Santos si él tuviera la oportunidad de cambiar algo de República Dominicana en materia económica, en materia social, ¿qué cambiaría a Anthony Santos para bienestar de los dominicanos? Y la otra pregunta es que me responda si está de acuerdo o no con el 4% para la educación de República Dominicana. Claro que sí, es una medida que yo creo que todos tenemos que apoyarla. Y de cambiar, aquí hay muchas cosas de cambiar, en este país. ¿Algo específico que cambiaría a Anthony Santos? Eso me lo voy a reservar, pero aquí los políticos son los que deben de ver y saber las cosas malas de este país y las cosas que hay que cambiar. Vamos con la siguiente pregunta que es del señor Severo Rivera, del Diario Libre. Anthony, a mí me gustaría saber, ¿dónde estudiaste mercadeo? Porque tienes un manejo que en determinadas ocasiones uno como periodista lo ve muy bueno y en otras uno percibe que hay algo de antecedentes, de dolor contigo y el manejo con la prensa. Cuando hablo de dónde estudiaste mercadeo, te doy los créditos en el sentido de que le sacas mucho provecho a la imagen tuya y a la forma de conducirte, despierta realmente el interés de la gente, de la comunicación, te maneja con mucha discreción y a veces con tanta que uno como periodista no tiene forma de localizar al artista para poder establecer una comunicación de entrevista para dar a conocer las cosas en las que estás involucrado. ¿Dónde estudiaste mercadeo? No, 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 gracias. No, no, no. Lo que estoy mirando ahorita es que yo soy así, yo me manejo así. Soy un poco difícil, pero no es porque yo me le hago difícil a la prensa ni al remedio, sino que yo soy un poco difícil porque a mí no me gusta andar en el medio. No porque no me gusta el medio de prensa, ni radial, ni televisiva, no, nada de eso. Es que no me gusta andar mucho, no me gusta salir. ¿No eres un hombre tímido? En algún sentido, sí. Te voy a hacer la siguiente pregunta de Inmaculada Cruz Hierro, del Listín Diario. Hola Luz, hola Anthony Santos, de verdad que es un placer para mí poder compartir con ustedes en esta entrevista. Siempre me he preguntado por qué los bachateros le temen a presentarse en otros escenarios en donde ellos puedan llevarle una oferta diferente, un espectáculo diferente, ya sea un teatro nacional o quizá el teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. ¿Y por qué no? ¿Por qué no se atreven a hacer un concierto, un espectáculo multitudinario en donde la gente pueda asistir en masa y apreciar lo que realmente le gusta al público? También me gustaría saber específicamente de Anthony Santos. ¿Por qué no le gusta reunirse con la prensa? ¿Por qué esa apatía con los periodistas? ¿Es que él siente algún complejo? ¿Es que él le teme a que los periodistas le hagan algún tipo de pregunta que él no quiera después responder? No, no. Eso ha sido, yo sé que eso es algo que a nosotros a ti no conviene hacerlo. Yo no lo he hecho, no quizá porque, porque no he querido hacerlo, porque como yo me manejo de esa manera, pues nunca le ha dado mucha importancia, aunque la tiene, yo sé que la tiene, pero nunca le ha dado importancia a ese manejo. ¿Eventos multitudinarios, un gran concierto masivo? No, no, no. Porque yo siempre, no, yo he hecho eventos grandes, ¿no? En la ciudad de Nueva York, en el Madison, en el Yunar, en el Pará. Son eventos multitudinarios. Solamente aquí en el país que no lo he hecho, pero yo fuera de aquí lo he hecho. Siguiente pregunta del señor Ramón Almanzar, del Extintiario. Anthony, saludos, Ramón Almanzar. Yo siempre me he preguntado y me he resistido a creer que Anthony Santos es un hombre de miedo. ¿Qué le tiene miedo a los aviones? ¿Qué le tiene miedo a las multitudes? A las grandes fiestas cuando no tiene el control o la seguridad. ¿Realmente le tiene Anthony miedo a todo eso? ¿Y a qué más le tiene Anthony Santos miedo? A los eventos no, porque yo creo que tengo la capacidad, ¿no? Y de dominar a cualquier evento con la cantidad de público más grande que pueda existir. Yo creo que tengo la capacidad para dominarlo, lo he hecho. Y yo sé que lo puedo hacer. Sí, a los aviones le temo un poquito. Ahí sí, hay razón. Pero de los eventos no. A los aviones sí le temo un poco, pero no es una cosa que digan que es bruto, como dice el chavo. No, sino que es algo normal, natural. Terminamos con nuestros amigos de la prensa. Yo tengo para finalizar algo. Me llama poderosamente la atención el contraste que existe, la dualidad en la parte de Anthony Santos como compositor, en temas que vienen desde algo grande viene a la tierra, como Anda y Mátame. Son versiones totalmente opuestas. ¿En qué se inspira Anthony Santos que puede crear cosas tan diferentes? Anda y Mátame. Primero la canción Algo Grande viene a la tierra, es una canción escrita por Stanilao Marino, que también yo soy un gran admirador de él, como compositor evangélico. Y me gustan sus canciones, siempre las escucho. Y esa canción me llamó la atención, porque en realidad en nuestro planeta están pasando muchas cosas raras. Se están viendo muchas cosas, cada día más se ven cosas diferentes, cosas raras, cosas malas. Y yo creo que la canción habla la realidad de la vida. ¿Refleja tu creencia o en qué cree Anthony el hombre? Creo en Dios. Creo en Dios 100%. Creo que Dios lo es todo. Sin él no hay vida. Bueno, yo quiero dejarte con el compromiso público de que me invites a las matas. ¿Me invites a las matas? Ok. A hacer una súper exclusiva, queremos ver cómo vive Anthony Santos, la mística en la que se maneja. Y descubrir esas cositas secretas que tienes. Sí, el misterio, el misterio aquel. Yo he escuchado decir de un misterio que yo siempre, no, yo no soy misterioso. Yo creo que soy poco asequible a los medios, pero no es tampoco que no me gusta dar entrevistas, porque te estoy dando una. Sí, ha sido un placer. Tú me puedes sentir satisfecha, ¿verdad? Claro que sí. Yo, yo, cuando, si voy a un sitio, tú estás ahí, tú me dices, dame una entrevista y yo te la doy. Ahora, lo que yo soy es complicado para salir allá a dar una entrevista. Bueno, nosotros vamos y te visitamos a tu casa. Bueno, también. Ese será el compromiso. Bienvenido. ¿Te gusta cocinar en tus tiempos libres? Sí, en mi cocinita también. Bueno, señores, estamos en víspera de su salida aquí en el Jet Set. De verdad que te agradecemos estos minutos y esperamos seguir compartiendo contigo más adelante. Gracias, un placer. Se los cuidan ustedes, muchachos. Tumajimbe. Que sabe de esta página.